A ver que van a hacer al fin Mira simplemente solo por estar viendo esa foto Y lo peor que ella te vio No Peor si a uno lo vean Por ejemplo uno de hombre va Se mete con otra mujer Es mas problema Es peor Imaginate solo por ver la foto Y todo el escándalo que estamos ocasionando Porque somos los dos Y el espejo te traiciono en ese momento Pero yo ni en cuenta loco Yo nada que ver de esa chava Solo vi la foto y si me dio tristeza verla Pero Es que ella no lo tomo de la misma manera No pues que lo que pasa es que uno se altera Y si ella tiene razón de que uno se altere Porque por ejemplo Lo he visto en la foto también Yo me había enojado Pero también ver hablado Y sin esperar que ustedes vinieran Porque eso ya es mucho Porque en vez de solucionar En vez de más se empeoran las cosas Si suerte también No quería hablar con él Nada Es un problema Hasta que vino a la señora le preguntaron Ahí se soltó todo Yo le dije que no diera nada Porque es mucha Si él no nos había dicho Hasta que vos Ajá Hasta que vos Con eso Como yo usted aquí también A modo de que hablaran Digo yo Y Yo le dije Si usted tiene algo Siente algo Habla Y se desahoga No tenga eso ahí Le dije yo ¿Usted no vio hablar? Sí, sí Ahí estaba triste Y yo le pregunté Que si tenía algo Le pasaba algo Y él decía No No tengo nada Gracias a Dios Dice Y Cuando vos veniste Chula De mi comida Algo así El problema Que usted le habló Ajá ¿Cómo va a aguantar Uno sin hablar? Que loco fuera uno Sí, es cierto Pero Bueno, no hubiera hablado A nosotros Porque no habías hablado A ella ¿Qué? ¿Qué vos percó? Me da un poco Si yo hambre tenía Yo por ahí dije A ella De hablar De hablar ayer No, te digo Si viste aguantando Hambre De hablar ayer Pero no No entendió Pero no te quiere Escuchar Ay, ya Y no así Dijo ella El orgullo De una mujer Es más grande Que de un hombre Y todos Los mató En esa En esa En esa En esa En esa ¿Qué vas a hacer? Chula ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Hablemos, hombre ¿Qué? ¿Qué es ahí Con su No sé qué No está No quiero Compañera Váyase con ella Si quiere Tráigasela Y ya te dice Que soy una tóxica ¿Por qué va a estar Como una tóxica? Ya, me chula Hablemos, hombre ¿Por qué va a estar Como una tóxica? ¿Qué es eso? No es necesario Estar peleando, hombre Mejor debe De hablar a Diana No se debe a la nena Y a la hora Que se quiera alejar Mejor usted Quédese aquí En la casa Y que se mala es ¿Cómo se va a ir a dar Usted con la nena? Si tanto Traen a su compañera Que la vaya a traer Vení que Solo por una foto Chula Así Estaba alejando Pero Vaya Está bien Solo por una foto Pero son recuerdos Que usted le hace Recordar Si yo hiciera lo mismo ¿Usted igual lo va a hacer? Sí, yo sé que me voy a enojar Aunque usted diga Que solo se va a enojar Pero no va a ser así Sí, yo sé que me voy a enojar Pero va a ser un rato Chula Y no le agarrar Pero tal vez porque nunca Se lo he hecho Y por eso dice así Dejó te voy a hablar Con Mateo Dayana ¿Qué ahora le dice? Tal vez Si entras alguna razón Y no se lleve la nena Para allá Yo no se va a ir a ofre La nena no se va a allá Dayana Ella tiene que estar aquí En su casa Porque se va a él ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Si extraña su casa Tranquilo Va a quedar Si extraña su soltería Ya dice él Que se quede ahí Ya pues ya oí que es otro Dayana 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 no te vayas, hombre Sí, no Vos se fue Yo te estaba echando ¿Sabes? Mira a Teo Lo que pasó Solo por una Una foto Ay Ay Lo no hay Para que llegue la nena De sabor Llamamos Su familia Para ir a traer Y como Y su teléfono Que estaba en la mesa Ya no llegó Si no lo regresó A traer Otra vez Por ahí en el camino Va a llamar Alguien Que lo venga Vos ya está No, ni que su teléfono ¿Ahora sí te va a llamar? Hasta allá Vaya Mira Que son los Ustedes le hubieran Dicho algo Mucha Hablaba Yo todavía leí Que hablar Con Mateo Puede arreglar Las cosas Ya le habían calentado La morra Entre las dos A las dos La hubiera escuchado No, ni que su teléfono Pero solo fue una foto En la tela Como ya le dijo Una mujer es más orgullosa Que un hombre No, ni tantos años Tiene Siente todavía Capacitada Para mantenerla Y trabajar Ella tiene Sus cuatro Cinco Tal vez No se va ¿Dónde van a matar Todos los niños Para que coman? Con uno Donde quiera Cabe uno Pero ya con Un montón De traña Y solo una mochilada De ropa Entonces él La se tenía Tenía más Yo todavía le dije Que mejor se quedara Y que mi hija La mató Que si se iba Para la calle Pero yo también No, yo Y luego cerró La puerta ¿De la guerra No se vaya En ningún lugar? Tengo Tengo llave Tengo llave Pero es un amor La hubieras agarrado Usted Sí Si hay que ir A ver Porque se fue Loco Yo le dije Que no se fuera Pero no te hizo caso A vos Ni a las A las Es que por esas fotos Solo puso una foto Y con esos escándalos Pero nosotros No le metimos tantas Y salir Yo lo único Que le dije Que la muchacha Era de aquí Yo no le dije Vaya Se deje a Mateo No Y tampoco Lo culpé Tanto Que pa Que le enojo De ella Esa fue la reacción Que ella le dio No soportó No Pero usted Le daba Conciencia En el tel Mire La llana Yo antes Era tan celosa Que Me iba a morir Ya Pero Usted Cambia O algo Pero Yo en ese Momento Creo que así Yo no tenía Un hijo Ya tenía Bastante Como me iba A ir A ver Siente fácil Porque hubo No en brazo Llego Ni embarazada Va Y puede Ya la llame Y a uno Tras otro Dañero Si todavía Con la rampa Que me iba A ir Más que me Quede ahí Esperando La voluntad De Dios Y aquí Está La voluntad De Dios Sabes de todo Es que la mínima Cosa La mínima Cosa Sirve para ¿Qué va a decir Para que no Lo venga Pero vos Sabes Donde vive Si Y su tío No está Enojado Mateo No 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 Sí Porque tal vez Va Va a ver Que ella Va a llegar Allá Y Mejor Que con él Solucion No No Pero tal vez Se va a enojar Él Y a vos Te va a agarrar También Que a quién Le va a gustar Que llegue Pongame su tío Su sobrina Ahí Yo sé Que con una pareja No hay Siempre Problemas Pero Hablen De mi Y yo No 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 Quise Ojalá Que no Se lo tome A mal Su Su tío Sí Se enojó Porque ahí Nada era bueno Decirle Porque Más la enojaba A uno Ah Sí Se enojó Más Donde le dijo Tox Por eso Se levantó Hipóxica El ojo Le puyó Ajá Pero nada Sirvió Para detenerla Yo le dije Que no se fuera Pero que me iba a andar Haciendo caso A mí No No Dice caso Ah No 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 Estaba A uno Furioso Porque a veces Uno Cacha Ah Cacha Pues No No me quise Hacer Al lado Mateo Porque No También Me hubiera Dicho Saber Que Yo no Estaba Para Oír Cosas El problema Del Dos Sí Es Cierto Que no Podría Hacer Nario Más Que Lo que Dice Eso Bueno Ay Dio Solo Se mató La puerta para hacer su mochila bien dijimos que arreglando no ha pasado no se podía entrar porque se escuchaban como que estaba abriendo las gavetas si se cerró de una vez no la nena jaló la puerta porque si ella la había dejado abierta si no esta casa no va a ser mía bueno que va a ser de la llana si es que uno piensa en sus hijas si en sus hijitos si ella no va a tener solución y todo pues que quede aquí y durante el tiempo que ella quiera me crece la llame porque uno nunca va a quedar soltero de una vez uno nunca va a quedar así como ella si Dios no lo permite va a que ella se separe de uno pues se va a quedar aquí